Vámonos ahora de inmediato con el panorama que se tiene en Piura. ¿Qué está ocurriendo en este día de paro, estas horas de la mañana? Felipe Parra, nuestro compañero, está en el lugar y nos informa también de lo que viene sucediendo. Te escuchamos, Felipe, bienvenido. Felipe, ¿nos escuchas? Hola, buenos días. Sí, efectivamente, hay varios gremios de transportistas que se han acoplado a este paro nacional y vienen bloqueando algunas vías de acceso, especialmente lo que es el Bajo Piura, este gremio de transportistas de lo que es la ruta Catacal, bloquearon lo que es la Panamericana Sur, que conecta a Piura, con Chiclayo y toda la, hasta la capital, bloquearon por un momento hasta que un fuerte convigente policial llegó y despejó la vía. Estos transportistas, pues, están indignados por las constantes muertes que se vienen registrando solamente en la región Piura, hasta el momento, más de 110 muertos por la criminalidad, pero están pidiendo, pues, a las autoridades que pongan, pues, un alto a estos crímenes. Así mismo, se nos reporta de que en diversos sectores, como en Fechura, han bloqueado un puente de acceso a esta provincia. Así mismo, para el lado sur, en la carretera hacia Chiclayo, hay también los piquetes de transportistas. Así mismo, se han plegado a esta protesta trabajadores y agricultores que también están pidiendo que solucione este tema. Hay un fuerte convigente policial que está recorriendo todos estos puntos y viene desbloqueando. El coronel Sergio Monroy, que es de la región Piura, ha indicado de que en dos piquetes que han encontrado, pues, no eran manifestantes, ni choferes ni civiles, sino que eran grupos de desadactados que habían bloqueado, pero para dejar pasar a los transportistas, pues, venían cobrando un dinero para dejarles libres ese pase. Es por ello que la policía está recorriendo todos estos puntos y donde no son transportistas, pues, no se está interviniendo. Felipe, solo una precisión en el tema de los comerciantes, ¿también están participando? En lo que es Piura Ciudad, la situación es normal, tanto de transportes como de comerciantes. Y todo es a la perifera, lo que son provincias, tanto para lo que es el Bajo Piura, Suchura, así como para Tambo Grande, donde existen plegados. Para la ruta, que es asillana, así como para Paita, el acceso es libre. Bien, Felipe, gracias por el panorama que nos das, entonces, desde Piura, Piura Ciudad, que sí viene transitando todo con normalidad, pero en las zonas más alejadas sí se está acatando el paro.